¿Te faltó el aire? Lepoc es una enfermedad que puede afectar a tu respiración. Un simple estudio llamado espirometría ayuda a detectarla. Si tenés más de 40 años y sos o fuiste fumador, no esperes a que te falte el aire. Consultá a un neumonólogo. Es un consejo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. ¡Suscríbete al canal!